Hay cosas que son considerablemente más complejas, se basan en las decisiones, hay unas cuantas luces rojas vendidas en quienes se preocupan de estos temas como las restricciones respecto del procesamiento, la toma automatizada de decisiones que tiene tanto el Reglamento Europeo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, como la Directiva 680, que es la inmediatamente siguiente al reglamento y se refiere al intercambio de datos sobre cumplimiento de la ley penal, donde en el caso de los datos en general, datos personales en general, hay una especie de derecho de defensa que incluye el derecho al rebatir una decisión automatizada, el derecho a solicitar intervención humana en el proceso de decisiones. Y en el caso de los datos relacionados con asuntos penales, hay una proyección efectiva. No se pueden tomar decisiones automatizadas en política penal, eso dice la Directiva 680. Sin embargo, en Estados Unidos, se están usando algunos sistemas de este tipo para otorgar o no libertad condicional a población que hace la vida. Primero, este sesgo de los datos, que todos sabemos que vienen sesgados y ahí entran cuestiones de género, cuestiones de todo tipo. Mi pregunta es, ¿es posible desde la matemática solucionar el sesgo o no es posible porque siempre por definición viene sesgado? Esa es una primera pregunta. Siguiendo con eso es, Ergo, ¿siempre vamos a necesitar vigilancia de los procesos automatizados o en algún momento los vamos a poder dejar solos? Porque eso me implica a mí pérdida de puestos de trabajo, digamos. O sea, donde yo tengo a alguien que debe vigilar un proceso automatizado, tengo un puesto de trabajo que se mantiene. Donde yo puedo dejarlo funcionando solo, me quita ese puesto. Que yo sé que las empresas sueñan con hacernos desaparecer a todos, ¿no? Pero bueno, digamos, es una batalla que se puede dar. Pero no, 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 no. Siguiendo con esto, otra pregunta que a mí siempre me gustaría que alguien me responda es de lo técnico. Dado que la inteligencia artificial se basa en datos pasados y no en datos futuros, ¿tiene capacidad de crearse a sí misma? O sea, ¿tiene capacidad de innovar? Porque esto es una cosa, por ejemplo, yo la vez pasada estaba leyendo que había generado un cuento típico de los hermanos Grimm con inteligencia artificial, había metido todos los datos de los cuentos de los hermanos Grimm y había generado un cuento nuevo. Hay música, sí, hay uno que se llama Bob Dylan, tiene como 23.000 canciones. Exactamente. Y vos le des el cuento y te da esa sensación de que ya lo leíste, de que esto ya fue, que ya lo leíste. Esa canción ya se escribió. Claro. Y es que, no, ese cuento no existía, pero como que tiene elementos donde no tiene nada nuevo, digamos. Entonces ahí entra un poco también el arte, entra un poco Bob, porque se dice, bueno, ahora hay, viste, artistas que son bots o, digamos, como Bob Dylan, pero digamos, ¿es posible que esa inteligencia en algún momento trascienda y logre crear algo nuevo? O siempre se va a quedar porque se va a hacer datos pasados que lo que a mí a lógica que implicaría, digamos, ¿no? Que no tiene capacidad de trasceder decisiones. Ahí hay que aclarar, digamos, de qué campo artístico estamos hablando puntualmente, porque digamos, uno es un análisis de tipo formal, como se pone aquí en elementos, la disciplina, si es combinatoria, estilo, lo que sea. Y hay también una tradición histórica sobre la cual los artistas, digamos, operan, critican, comentan, lo que sea. Y hay cosas que no entran en esa combinatoria de tipo formal que se le puede explicar a una máquina como lenguaje, ¿no? O sea, esto, ¿no? De hecho hay un ejemplo bien interesante de los años, digamos, que arrancó en los años 70, que es un artista estadounidense que se llama Harold Cohen, se llamaba Harold Cohen, que Cohen le quiso programar una máquina, se llamaron, durante muchos años, irle enseñando a, primero, dibujar distintos módulos, pero aprendió a dibujar plantas, aprendió a dibujar seres humanos, lo que fuera. Y, digamos, Howard Cohen se captaba de ser el único artista que iba a tener producción incluso después de muertos. De hecho, eso sucede. Pero el punto es que, desde el punto de vista, desde la perspectiva de la evolución del arte contemporáneo del siglo XX, en el siglo XX, en adelante, la obra de Cohen, sin toda esta anécdota que le acabo de contar, no es para nada importante ni interesante ni... Miren la de... Bueno, es una obra cuya innovación en términos, digamos, lingüísticos, digamos, de la exploratoria, o sea, lo interesante es el software, de hecho es una obra de software arte, porque el resultado... Bueno, a eso iba mi pregunta, digamos, los Beatles son los Beatles porque disrumpen la música, digamos, y yo me pregunto, ¿una máquina tiene esa capacidad en algún momento...? Bueno, en algunos campos ya tienen, por ejemplo, en Google le hicieron un aparato que jugaba algo y le hicieron, le enseñaron una regla, le hicieron cuándo ganaba, cuándo perdía y lo pusieron a jugar contra sí mismo. Y cuando personas jugaban contra esa máquina, encontraban que el estilo de la máquina era una cosa completamente desconocida y algo así medio extraterrestre. Le ganaba además, ¿no? Hacía cosas que no podían entender y para cuando no entendían ya eran historias. Pero es el go, es un tablero, son piezas blancas, son piezas negras, con esa cara... En ese campo muy específico, muy circunscripto, en donde lo que está bien, lo que está mal, digamos, está claro, lo que es que antes de terminar algo rítmicamente, una computadora puede llegar a crecer. Además, el Rulsen conjunto de reglas, le digo, es sencillísimo, es extraordinariamente complejo, bellísimo, pero su conjunto mínimo de reglas es estricto y sintético. Entonces, cuando operamos en terrenos concretos, podemos esperar que una máquina aprenda. Pero nosotros mismos no sabemos por qué apreciamos el arte. ¿Cómo se determina si una obra artística humana es novedosa o no? Yo estaba pensando... En las cámaras del campo. Porque hay un campo, hay un campo y hay una cosa autorizada... De hecho, no hay ninguna variable, digamos, objetiva, o sea... Precisamente. El campo del arte conventuareno es un campo que se expande ilimitadamente con la única lógica de ir rompiendo sus propias reglas, incluso a costo, en algunos casos, de ser irreconocibles como están. Claro. Entonces, en ese sentido digo que, en realidad, como es bastante esquiva la pregunta respecto de si una máquina hace algo nuevo o incluso si está generando una tarea creativa y demás, porque un poco te hace buscar qué es lo que hace o qué es lo que determina que un humano esté haciendo algo creativo y dónde está innovando. Y en realidad no encontrás en ninguna expresión humana genuina innovación, porque siempre se basa en toda la historia que vino detrás y nunca hay algo genuinamente nuevo, ni siquiera en ciencia. ¿Cómo? Absolutamente nuevo. ¿Cómo? Absolutamente nuevo. Claro. Siempre se está partiendo de algo previo. Entonces, ahí creo que incluso es interesante respecto de lo que consideramos artístico cuando empezás a tener máquinas que hacen novelas e incluso... Claro, pero yo pienso, ¿no? Digo, el ser humano tiene esa capacidad... Porque yo coincido con vos que todo, por eso estoy en desacuerdo con la norma de propiedad intelectual, porque para mí la propiedad, todo lo que generamos en el intelecto es conocimiento colectivo, pero más allá de eso, siempre existe esa persona que es capaz de sintetizar el conocimiento acumulado, darle una vuelta y ofrecer algo novedoso a la humanidad, digamos, ¿no? Que por ahí es más de lo mismo pero visto de otra manera. O por ahí, como que el ser humano tiene esa capacidad creativa de decir, bueno, con todo esto que acumulé, esto es lo que entrego, digamos. Y lo que entrega es novedoso para todos y en base a eso se generó la innovación, digamos. O sea, esto yo no estoy diciendo nada del otro mundo, digo, sino viviríamos en el área de las cavernas. Digo, ¿no? O sea, fuimos sintetizando conocimiento y siempre tratando de aportar algo más, aportar algo más en base a todo el conocimiento que nos fue otorgando la hoja de la humanidad. Entonces, a veces me pregunto, ¿las máquinas tienen esa capacidad? O sea, esa capacidad creativa, ¿no? Lo que él planteaba antes no es creación, es explorar todas las combinaciones y ofrecerlas. En el rango que vos estás planteando, lo que estamos discutiendo es si la máquina en algún momento va a poder tener la capacidad humana de percepción y la capacidad humana de, bueno, de creación, tanto que sea el mismo, pero digo, la empatía, todos aquellos atributos que hacen a un ser humano y que hacen que hagan algo distinto, que llegue al otro ser humano, no en inteligencia artificial del otro ser humano, sino a través de su emoción. Entonces, creo que hasta que la inteligencia artificial no se meta en ese lugar, que no sabemos si es posible y creo que la respuesta hoy no la teníamos y hoy no es una posibilidad con los avances que hay, con todos los avances que hay, hasta ese momento la creación va a ser del ser humano. Digo, en teoría sí, porque en principio el proceso de abstracción que convierte la realidad en un dato, en definitiva, es una construcción cultural. un ejemplo de blanco, pero esto es una silla porque está culturalmente definido. Es decir, yo tengo un proceso de síntesis que me permite encajar esto en un modelo. Bueno, cosa que sirve para apoyar el culo, tiene un respaldo, tiene papitas, modelo silla. Abstraigo, pongo el modelo silla. La máquina de eso no se va a guardar, digamos, conocemos desde la época de la Segunda Guerra Mundial y se va a reconocimiento de patrones, una técnica relativamente... El problema se resolvería si yo pudiese enseñarle a la máquina todos los patrones culturales de interpretación de distintas culturas. Entonces ahí tendría neutralidad e inclusive podría programar una serie de algoritmos que decidieran, en función de analizar el modelo prospectivo contra el caso real, cuál de las interpretaciones culturales es la más eficaz. No digo la mejor, la más eficaz, la más eficaz en función del propósito por el cual este programa funciona. Digo, esto es en teoría posible. En la práctica no, porque chocamos con otro problema, y es un perro que se muerde la cola eternamente. ¿Cómo decodificamos las interpretaciones culturales de otros? Pero me parece que lo que tenemos como claridad por el momento es que el dato es cegado, que el esfuerzo de quitarle el sesgo es en teoría posible, pero en la práctica imposible, y que cualquier avance que hagamos, sobre todo pensando impactos en la vida de las personas, debe ser hecho desde el punto de vista de que el dato está cegado. El problema no es lo que la máquina haga, sino cuando esa máquina toma decisiones que impactan sobre la vida de las personas. Cada día más hay máquinas tomando decisiones sobre nuestra vida en salud, en políticas sociales, en justicia, y en algo que trajo acá la colega sobre la cuestión de a qué información accedemos y cómo formamos opinión pública. En lo laboral. En lo laboral, está fatal. O sea, hay una serie de campos en los cuales decisiones ya están siendo tomadas por estos sistemas, con datos que son fuertemente cegados. Bueno, nosotros en UNI, que es un unicato global que yo trabajo, tenemos un caso muy paradigmático, que casualmente es la chica que es especialista en su turno de trabajo en algoritmos y empleo de plataformas, de UNI, que le pasó a ella. Ella había tenido un cáncer, un tumor cerebral hace 15 años atrás. Ella había trabajado como negociadora para la Comisión Europea, una chica con un buen pasar económico y demás, se muda a Suiza y decide ir a pedir un crédito hipotecario para comprarse una casa en Mión donde se iba a radicar. Entra, le muestra todo su historial bancario, su recibo de sueldo, todo, denegado al crédito. ¿Cómo denegado al crédito? Sí, denegado al crédito. Bueno, la cuestión es que el banco tenía su récord de salud y como ella hace 15 años atrás había tenido un tumor cerebral, le denegaron el crédito. Un tumor que ella ya había superado, o sea... No. 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 Pero bueno. ¿Por qué el banco? Porque el banco tenía como una inscripción al diario que no había tenido con el crédito. Claro, así que bueno, le denegaron el crédito. Ahí tenés un caso donde... ¿Cuál es el criterio, digamos? O sea, ¿por qué consideran a esa persona no apta al crédito? Cuando tuvo un tumor, pero ya lo superó, ya está curada, ya está bien, no tiene ningún problema, no se más, lo creemos de muerte. Esa definición es mucho más complicada, incluso que la de la mujer o niña, que por ahí puede ser convencional, digamos, se puede definir qué... Es más difícil definir convencionalmente qué supone riesgo. Claro. ¿Evo de justicio o lo que sea? Ahora, ¿cuál es la alternativa al seco? Porque, digo, con la inteligencia financiera no vamos a tener alternativa, pero si uno piensa sin el... O sea, igual los datos siempre van a ser secados. A mí me parece que para primera instancia siempre tiene que haber un control humano sobre la necesidad de la humanidad. Ahí iba a hablar de la segunda pregunta. Y después hay un tema, que es que nosotros lo estamos discutiendo mucho en un día, que lo que debería haber es un organismo que pueda controlar cómo fueron hechos los algoritmos, pero eso no se puede por normas de propiedad intelectual. Y ahí es donde tenemos el otro problema. Yo creo que ahí está el otro problema, igual. Porque si volvemos a la base de inteligencia y inteligencia judicial, que, no sé, realmente se hace una transformación lineal con empresas intermedias porque no se hace una transformación lineal toda. O sea, matemáticamente son cuestiones simples, con muchas gracias a la idea de la hoja. Hay cuestiones en que la inteligencia judicial se resuelve con otros problemas. Hay tipo mucho más simples, ¿no? Yo creo que el problema es que el tema del sesgo no se puede solucionar de ninguna forma. Al sumo uno puede tener más variables y más convenciones para que el sesgo sea menor, pero sí creo que lo importante es la transparencia en cómo carajo va a funcionar nuestros trabajos. No, porque creo que la parte importante de esto es que no sabíamos que usaba el historial cliente para hacer eso. Porque si hubiésemos sabido, entendíamos que el problema no es que lo tome una persona en la máquina, porque si lo usé tomo una persona, de todas formas lo hubiese denegado. El problema es que use ese dato que no hubiese usado esos datos. Para mí el tema del uso es cómo accedemos a los modelos para saber que lo que está haciendo atrás está correctamente funcionando. ... Gracias por ver el video.